Suspenso, suspenso, porque tenemos que esperar para saber quién se lleva el premio del día en una historia en 12 fotos. Ahora volvemos al certamen habitual de agua, energía, ambiente y minería. Tercera ronda obligatoria. Empezamos con Maisa, Jazmín Retamosa. La señorita viene de la ciudad de Formosa. ¿Estás preparada? Vino con un buzo alusivo a su provincia, Maisa. ¿O es del colegio? No, es una indumentaria que formó parte de los Juegos Nacionales Evita, en el que yo participé durante tres años seguidos representando a la provincia, con un grupo de compañeros, pero por ajedrez. Ah, ¿por ajedrez? Sí. O sea que tenemos una ajedrecista acá. Mirá vos. ¿Y sos buena? ¿Cómo te conseguirás? ¿De 1 a 10 qué calificativo te pones como jugadora de ajedrez? Que está bien, pero puedo mejorar. Podés mejorar. Es un juego hermoso, un juego que fomenta la concentración, la estrategia. Sí, la concentración y la estrategia. Un juego por ahí un poco olvidado, ¿no? Que debería ser tomado en cuenta de nuevo, a pesar de la hipertecnología audiovisual que nos rodea, pero siempre es bueno. Pero también tiene ventajas buenas que puedes conocer a personas de otros lugares, de otras provincias, de otras localidades, incluso de la misma provincia. Desde ya, fomentar el intercambio, ¿no? Qué interesante eso. ¿Vos jugás ajedrez, Sol? He jugado, intento además fomentarlo con mi hijo, que es pequeño todavía, pero bueno, por supuesto que hay que rescatar esas cualidades. ¿Qué edad tiene tu chico? Cinco años. ¿Y se puede empezar con el ajedrez? Ya lo tiene incorporado dentro de la escuela, así que bueno, evidentemente el ajedrez tiene muchísimo importancia. Y además, bueno, Maisa dijo que a través del ajedrez ha conocido jóvenes de otros puntos del país y es un poco lo que estás haciendo hoy en Elemento Vital. Sí. Muy bien, nuestra invitada jugadora de ajedrez, Maisa Reta Mosa de Formosa, elige ya mismo una de las opciones. Vamos, certamen, Elemento Vital. ¿Cuál te gusta más de las 6 en pantalla? La 2. La número 2 eligió Maisa. A ver, el tema es el siguiente. Técnicas para el abatimiento del arsénico en agua. Nada sencillo. El tema del abatimiento del arsénico. La pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste la tecnología de adsorción con D para remoción del arsénico en agua? ¿En qué consiste? Tenés un minuto, Maisa, tiempo. La tecnología de adsorción está destinada a remover contaminantes del agua, incluyendo adsorción al arsénico. Este proceso consiste en traspasar un líquido, una sustancia de estado líquido, a la fase de una superficie sólida. Diez segundos últimos. Bien, respondió Maisa de Formosa. Es correcta la respuesta. Es correcta. Bien. Y bueno, como decíamos antes de la provincia de Formosa, volvemos a la del Chaco. Nuevamente estamos con Néstor. Néstor, ya hemos transitado más de una ronda. Ya estás conociendo un poquito cómo es esto de formar parte, ayudarnos a difundir, a divulgar estas problemáticas. Y bueno, en esta oportunidad, en esta tercera ronda, te invitamos a que elijas una de las cinco opciones que tenés disponible. Muy bien. La cuatro. La número cuatro ha elegido, Néstor. Y la pregunta número cuatro tiene por tema la energía eólica. Y la pregunta, Néstor, es la siguiente. Sí. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen las instalaciones eólicas en el mar? Néstor, tenés un minuto para responder. Es tu tiempo. Muy bien. Las ventajas de las instalaciones eólicas en el mar tienen, son es que al estar alejado de una ciudad, las restricciones legales hacen de que sean menos para que no genere ni ruido ni alguna molestia en la ciudad. Además, a medida que el viento se va alejando de la costa, toma fuerza y se puede adquirir mayor velocidad para tener un mayor aprovechamiento de esa energía cinética del viento. Hablando de desventajas, los costos de las instalaciones son muy caros. Después también trabajar en el mar y en las profundidades del mismo. Muy bien. Ha terminado el tiempo de Néstor. La hoja ha ocupado todo, por cierto, y vamos a ver cuál es la definición a juicio de la ingeniera Constanza Díaz Girard. La respuesta es correcta. Vamos ahora con la señorita Bianca, pampeana, Bianca Peralta, de Telén. ¿Estás lista? Sí. Bianca, tenés que elegir. Bueno. Vamos a ver qué te toca ahora. Ahí tenés las opciones disponibles. Digo bien, 1, 3, 5 y 6. Vos dirás cuál te gusta más. La 1. La número 1. Atención, la pampa. El tema que te ha tocado, Bianca, es el siguiente. Centrales hidroeléctricas. Vamos con la pregunta. ¿Cómo se clasifican los aprovechamientos hidroeléctricos de acuerdo a la potencia instalada? Tenés un minuto, Bianca. Tiempo. Bueno, me han tocado las preguntas más difíciles. Suele pasar. Aprovechamientos hidroeléctricos. No, es que no me acuerdo. De acuerdo a la potencia. No, los nervios no me pueden así. No me acuerdo. Lo cerramos. Sí. Le han tocado las preguntas más difíciles a Bianca. Suele pasar. Esto es un juego. A veces es un tema a suerte y verdad. Hablamos de aprovechamientos hidroeléctricos. De acuerdo a la potencia instalada, se clasifican en... Lo voy a leer. Por favor. Si usted me permite. Me olvidé. Tenés permiso. Se clasifican en pico central de 0 a 5 kilovatios, micro central de 5 a 50 kilovatios, mini central de 50 a 500 kilovatios, la pequeña central que va de 500 a 30 mil kilovatios, la mediana que va de 30 mil a 50 mil y la gran central, que es la mayor, que va a partir de los 50 mil kilovatios. Así es. Así hemos completado Soledad García Ruano, que hoy debutan cámaras, pero que parece que lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Hemos completado las tres rondas obligatorias. Todavía... Efectivamente. Las preguntas no son fáciles. Bueno, eso lo sabemos. Los jóvenes realizan un gran esfuerzo para poder estar efectivamente con nosotros, estudiando materiales que no se abordan en la currícula de las escuelas en las que ellos se forman. Y aparte el desafío de venir a Buenos Aires, de enfrentar las cámaras, que no es nada sencillo para nadie, no es fácil para nosotros, para ellos. O sea, es un mérito grande haber aceptado el desafío y habernos asustado. Efectivamente. Fernando, no quisiera que termináramos el bloque sin antes presentar un proyecto, bueno, importante, un proyecto modelo. Estamos hablando de producción y de crecimiento de nuestro país. Adelante. La ciudad de Mar del Plata es uno de los principales epicentros turísticos de nuestro país. Su población estable alcanza los 700.000 habitantes. Su afluencia de visitantes es de 4 millones de personas en temporada de verano. Allí, el Gobierno Nacional, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA, está ejecutando una tarea ciclópea y fundamental para la ciudad. El emisario submarino, a cargo de la empresa Supercemento, es una obra clave para el saneamiento integral de la feliz. A la vez, representa el compromiso de un proyecto de país que incluye a todos en un plan colosal que abarca a toda la Argentina. Su objetivo principal es preservar la calidad del agua de las playas de la ciudad. El ambicioso trazado consiste en la instalación de 4.100 metros de cañería de 2 metros de diámetro en el lecho marino. Hoy estamos firmando el tema de la estación depuradora de aguas que, conjuntamente con la construcción que estamos haciendo de emisario submarino, va a permitir tener una Mar del Plata definitivamente saneada en materia ambiental. Cuando terminemos esta planta que estamos firmando hoy, vamos a derrumbar la vieja y va a crecer esta la nueva. Así es, ¿no? Es así, Presidenta. Pero lo más importante de todo es que no es un hecho aislado. Aquí estamos viendo las imágenes de este enorme emisario que va a ser el más grande de Latinoamérica. Tiene 4.200 metros de extensión. Aquí con Lucio Tamburo, con los amigos de Lenosa. Hemos trabajado todos estos años con José López, tratando de llevar adelante esta obra que es una respuesta ambiental para las próximas décadas. Y como le decía, no es una obra aislada porque en mayo del año pasado inauguramos la planta de tratamiento de residuos nueva, de residuos sólidos urbanos. Inauguramos la planta de separación. Estamos reciclando residuos en Mar del Plata. Estamos recuperando residuos. Y en el otro extremo de la ciudad, aquí ahora, el hundimiento de los caños del emisario submarino que vamos a inaugurar Dios mediante a fin de año. Pero alguien hubiera dicho que era incompleto si hacíamos el emisario y no teníamos la planta de tratamiento de los efluentes cloacales. Y ese es el convenio que firmamos hoy. Es un financiamiento muy importante. Es un emprendimiento enorme que solamente lo podemos llevar a cabo por la continuidad. Esta idea de futuro, este objetivo que hemos trabajado en conjunto, Presidenta, en todos estos frentes ambientales y en este particularmente. Y le quiero decir algo que me parece muy importante. Cuando los miles de chiquitos que hoy están naciendo, como Néstor Iván, en todas las casas de la Argentina quieran venir a bañarse a las aguas de Mar del Plata, van a poder encontrar el mar más sano de la Argentina, el mar más limpio y más sano de la Argentina, a partir de este emprendimiento. Emisario Submarino Mar del Plata. Calidad de vida, compromiso ambiental y saneamiento para millones de personas. Super Cemento. Tecnología de avanzada en la construcción de emisario submarino de Mar del Plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la Argentina. Super Cemento. Más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Gracias por elegirnos. Esto es Elemento Vital y lo que viene ahora ya es para ustedes, los televidentes. Concurso para televidentes de Elemento Vital. Una pregunta muy sencilla. Si le respondés bien, enviás tu mail a producción arroba elementovital.com.ar te ganás una noche en este hotel. A ver, Fernanda. El ganador podrá disfrutar de una noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alojándose en el Silver Park Obelisco Hotel, ubicado en Cerrito 330, en el corazón de Buenos Aires. Si querés conocer las comodidades del hotel, ingresá en www.parksilverobelisco.com. Y no solo eso, sino que después tenés una cena en un asador criollo que es espectacular. Para mí el mejor de la ciudad, en la calle Lavalle, se llama La Estancia. ¿Querés ganarte eso? Tenés que responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la energía que se produce a partir del viento? ¿La repetimos, Sol? Muy fácil, muy fácil. ¿Cómo se llama la energía que se produce a partir del viento? Y hasta me atrevería a afirmar que en el día de hoy, esa energía se ha tratado con bastante profundidad. Fernando, no quisiera dejar de recordarle a nuestros televidentes que cuando envíen la respuesta correcta, esperamos que sea la correcta, por supuesto, no dejen de indicar nombre completo, es decir, nombre y apellido, DNI y algún teléfono de contacto, porque bueno, si sos el ganador, tenemos que contactar. Nombre, teléfono, DNI y la respuesta correcta a la pregunta, producción arrobaelementovital.com.ar Vamos al jurado que nos tiene que decir cómo continúa el certamen de hoy. Si es que continúa, si no es que hay ya un ganador o un desempate, bueno, me lo va a decir Eduardo Zapetini. Bueno, lo hemos estado analizando y realmente Maisa y Néstor han estado muy parejos, así que entendemos que tendríamos que ir a un desempate. Bien, entre Maisa que viene de Formosa y Néstor que viene de Chaco. Chaco, exactamente. Y aclaremos que igual acá nadie se va con las manos vacías, hay premios para todos, después sabremos cuáles. Vamos con el desempate ya. Bueno, Maisa, estamos por primera vez juntas en el día de hoy. La mejor de las suertes para vos, como para tu compañero Néstor. Estamos iniciando entonces esta ronda, la del desempate, y tenés seis opciones posibles. Vos decidirás cuál es tu destino. Suspenso. Maisa se suspende. La ronda, cuatro. La número cuatro ha elegido Maisa y la pregunta número cuatro tiene por tema la toxicidad del arsénico. Maisa, la pregunta en esta oportunidad es mencione en orden decreciente la escala de toxicidad del arsénico de acuerdo a su estructura química. Maisa, tenés 30 segundos para responder. La escala decreciente sería el arsénico inorgánico, trivalente, después le sigue el arsénico orgánico, sería el estado trivalente inorgánico, el estado pentavalente inorgánico, el estado pentavalente orgánico, y por último los arsénicales. Ha finalizado el tiempo para Maisa, y ahora vamos a ver cuál es la respuesta. Bueno, la respuesta es esencialmente correcta, le faltó alguna de las posibilidades en las cuales se presenta el arsénico, así que le vamos a dar esa puntuación. Esencialmente correcta, muy bien. Muy bien, entonces, vamos ahora al señor Néstor Rafael Ostolich. Así es. ¿Está bien dicho el nombre? Así está. Maisa acusó cierta habilidad en el ajedrez. ¿Usted puede, a ver, empardar con algo parecido? Lo mío no es el ajedrez, lo mío podría decirlo es estudiar. Apa, apa, son muy fuertes eso, eh. Estudiar, muy bien. ¿Hincha de, Néstor? Boca. ¿Hincha de Boca? Grande. A ver, a ver, Bianca de hincha de, de River y Maisa. Boca. De Boca, bueno, ganó Boca 2 a 1. 2 a 1. Néstor. Sí. ¿Estás listo? Vamos, al desempate tenés que elegir entre las opciones que te aparecen en pantalla, todas menos la 4. La 6. Por número 6, desempate, atención, Corzuela Chaco. Te tocó este tema, Néstor. Sí. El siguiente. Energía Biomasa. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Entre qué valores estimados puede oscilar el poder calorífico de la biomasa obtenida de residuos urbanos? Bueno, la biomasa... Tiene 30 segundos, tiempo para vos. La biomasa obtenida de residuos urbanos oscila entre 2.000 y 2.500 kilocalorías por kilogramos. Bueno, es tu respuesta, ¿no? Es mi respuesta. Creo que no querés agregar nada más. Fue contundente, Néstor. A ver, ¿qué me dice la ingeniera de constancia? La respuesta es correcta. Es correcta, bien. Bien. El jurado va a deliberar y después veremos qué sucede con este certamen y hay que ver qué pasa con el otro, Sol. Efectivamente, bueno, vamos a tener la culminación de los dos concursos. Así es. Vamos a una pausa entonces, después continuamos y, bueno, y se revelará el misterio en Elemento Vital. Desde hace 10 años, brindamos servicio de agua potable y saneamiento en más de 90 localidades de la provincia. APSA. Valoramos lo esencial. Gracias por acompañarnos. Hora de definiciones. Aquí en Elemento Vital. Hemos tenido dos certámenes. Vamos a empezar por el primero de ellos. El de la historia en 12 fotos. Pero antes que nada, acá me apuntan bien en producción, tenemos que agradecer a empresas y entidades que ayudan a llevar adelante este mensaje periodístico. Elemento Vital agradece a Lesa Editorial por los libros que entrega a los participantes. También agradecemos al Restaurante Otoyo, Aparto Hotel y Spa Congreso, Restaurante Status, Editorial Océano, Perfumes Xiomara, Hotel del Castillo, Restaurante Sensato, Eudeba, Restaurante Plaza Asturias, Faber Castell y agradecemos también a Lalo de Buenos Aires. Elemento Vital entrega a los jóvenes productos Faber Castell. El eco lápiz negro de Faber Castell es fácil de borrar y súper resistente. Los chicos se concentran solo en escribir y no en realizar esfuerzo y presión en cada trazo. Además, están cuidando el medio ambiente porque el eco lápiz negro de Faber Castell es ecológico, ya que se produce con madera 100% reforestada por Faber Castell, con materiales naturales y libres de plástico. Decía antes que vamos a conocer la definición del primero de los certámenes. En realidad, bueno, empezamos con el otro, pero ahora vamos a saber qué pasó con una historia en 12 fotos. El jurado, el que representa al Ente Nacional de Obras Hídricas y Sañamiento de la Argentina. Efectivamente, en este caso Matías Cubelli de Lenosa nos dirá, bueno, qué ha acontecido. Bueno, qué tal. En primer medida quisiera agradecerles, le queremos agradecer yo y tanto el jurado que estuvo hoy, agradecerles por la participación. Se notó mucho el trabajo que han hecho. El equipo de Lenosa valora muchísimo que hoy los adolescentes se involucren en lo que es el tema del agua y la cloaca. Así que es muy gratificante eso y queremos agradecerles tanto a ustedes como a los colegios que los apoyan para poder seguir adelante con este concurso. Así que, bueno, voy a pasar a dar el veredicto de una manera. El ganador de esta instancia es Agustín de Garrinca, Provincia de Buenos Aires. Así que, felicitaciones y, bueno, sigan adelante. La verdad que es muy importante esto. Muchas gracias. Después conversaremos. Sí, como no recordamos, Agustín había presentado y preparado el proyecto que se llamaba Fuera Contaminación. Así es, ahora hablaremos con cada uno de ellos. Primero vamos a saber qué pasó con el otro certamen, que es el más antiguo, de elemento vital y el habitual, el de agua, energía, ambiente y minería. Hubo tres participantes, de Formosa, de Chaco y de La Pampa. A ver, qué nos dice a todos el doctor Eduardo Zappetini con el veredicto final. Bueno, primero quiero felicitarlos, porque como bien se dijo en otro bloque del programa, estas son temáticas que no están en la currícula del secundario y lo habrán visto los televidentes, que son temáticas a veces difíciles, temas que no lo maneja el común de la gente y ellos realmente han puesto todo su entusiasmo en aprender de estas temáticas y poder presentarse y lo han llevado muy bien. Totalmente. Pero, bueno, los concursos son así, no ganan más que uno. Y, bueno, nos toca entonces decir en este desempate final quién es el vencedor, que es Néstor Ostoich. Muy bien. Néstor de Corruzuela, Chaco es el nuevo semifinalista. Ya conversaremos con él. Eso lo vamos a saludar a todos nuestros participantes de hoy, quienes nos han ayudado a hacer otro gran programa de Elemento Vital. La verdad que fue un placer compartir espacio con ustedes, muchachos, Franco y Agustín. Efectivamente, en este caso, bueno, Franco Antivero. Un placer, fue mío. Muchas gracias por darnos un lugar, una oportunidad. Así como se gana también se pierde y, bueno, vamos a seguir preparándonos para la próxima. Un abrazo enorme a toda tu gente. Sí, déjame mandarle un saludo al directivo de mi escuela, la profesora que me acompañó, y, bueno, a Evangelina que me está haciendo la huente. ¿Cómo se llama? Evangelina. ¿Y tu profesora? Mi profesora, Victoriana, está ahí atrás. Muchas gracias, profesora. Bueno, Agustín, Agustín, de Guernica, felicitaciones. Muchas gracias. Ganador, te esperamos en semifinales. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia aquí? Fue algo muy bueno. A mí me gusta competir y me gusta participar en diferentes eventos. Así, digamos, voy aprendiendo más, al igual que como todos los que estamos aquí presentes. Y está muy bueno participar en esto. ¿Considerás, Agustín, que a partir de este proceso en la escuela y tus compañeros, toda la comunidad educativa, tomó un poquito más conciencia respecto de esta problemática? Yo creo que sí. A medida que va pasando el tiempo, va a ir mejorando, ¿no? No va a ser todo de golpe, sino que a medida del tiempo va mejorando. Y hemos ido a entrevistar a las familias, hemos ido al municipio a buscar información con la Secretaría de Obras Públicas. Los profesores nos han ayudado para enviar cartas al intendente para que nos puedan responder. Los profesores de la escuela nos han ayudado muchísimo. Nos han también investigado, explicado, yo y mi compañero. Y agradezco a ellos, a todos estos. Y también, perdón, permiso, agradecer a la Intendencia del Presidente Perón, que nos ha informado toda la información. Y a los profesores y a la familia mía y a los que me conocen. Gracias. Gracias por venir a vos, Agustín. Te esperamos en la semi y fue un placer tenerlos a ustedes. Bueno, con respecto al certamen habitual de Elemento Vital, mi saludo a Telén, La Pampa. Gracias, Bianca, por haber venido, la más chica del grupo de hoy. Temas difíciles, te tocaron las preguntas más complicadas que se podía imaginar. Pero te agradecemos por haber venido y habernos ayudado a hacer esto. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo enorme a todo Telén. Sí. Bianca, buen regreso, gracias. Gracias. Bueno, Maisa, Maisa, que vino de Formosa, nuestra amiga, jugadora de ajedrez. Fue muy buena tu performance, Maisa, te felicitamos. Gracias. ¿A quién querés saludar? Dar saludos a la directora del colegio, que hizo posible esto. Porque desde el momento en que le comenté, estuvo muy entusiasmada, me apoyó desde el principio. ¿Qué te pareció el contacto con estos temas, que están tan candentes, que son difíciles, pero que tienen tanta importancia? ¿Cómo fue para vos? Tienen importancia, los que más quiero resaltar son de hidroalcenicismo y minería. Aunque creo que no se tocaron preguntas de minería, o al menos a mí no me tocaron. Y tocaron a Bianca, me parece. Es muy interesante, demasiado. Fernando, no quisiera dejar de mencionar y de dar a conocer que Maisa, a diferencia quizá de muchos de los jóvenes que están con nosotros, era televidente y se animó a contactarse con la producción del programa. Y es así que en el día de hoy ella está con nosotros, por lo tanto, bueno, creo que eso tiene también un valor especial. Más allá del resultado que haya alcanzado, consideramos que todos los cinco jóvenes del día de hoy ya han ganado. Gracias Maisa y a todos formosos, un abrazo también. Bueno, al ganador Néstor Ostoich, de Corosuela Chaco, felicitaciones Néstor. Muchísimas gracias y, bueno, quiero agradecerle a toda la producción por el trato, también por la estadía, el hotel, un lujo. Y, bueno, hacer un agradecimiento especial a mi familia, en especial a mi papá y a mi abuela, que fueron los que me estuvieron bancando todo este tiempo porque yo podía estudiar. Y, bueno, mi profesor, Cristian Pereira, que me estuvo acompañando. ¿Es profe de qué materia? De biología. De biología, lo habías dicho también. Y quiero agradecer también al director que estuvo ahí en todos, acompañándonos hasta que salimos de viaje. Valió la pena el esfuerzo, ¿verdad? Valió la pena el esfuerzo y, bueno, me verán volver nuevamente. Néstor, una opinión final, una reflexión respecto de los tres temas que en el día de hoy se han tratado. Bueno, son temas que están muy presentes en la sociedad y que sería lo bueno fomentar esto. Y, bueno, que se conozca a nivel mundial, a nivel nacional y tratar de fomentar también, valga la redundancia, la participación de los chicos que se involucran en estos temas y nada más. Muy bien. Corzuela, Chaco, Guernica, Provincia de Buenos Aires, los ganadores de hoy. Fue un placer. Gracias, Soledad García Ruano. Gracias a toda la producción y a toda la gente del equipo de Estudios de Imar. Nos reencontramos la semana que viene con más temas relacionados con el agua, la energía, el ambiente y la minería. Gracias.